Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar si ha dicho Cepilla, 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 cepilla lo fuerte Cepilla, 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 pulanito presente Así me gusta a mí Daré más duro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla A cepilla, 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 cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayando bala un loco Guayando como coco Y ahora verdad que la cosa está buena aquí Pero mujer, pásame la botella Buen chao señores Apágame esa luz El baile del cepillo El baile del cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo Llego el baile del cepillo Cepilla, cepilla, caliente nunca fría Mamacita como te mueves Despiste toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Subando la noche Subando Gozando la fiesta mi gente Latino estamos presentes Guayando, guayando la noche Entrando pa' del coche Pa'lante ponte la pila Latino, latina, cepilla, cepilla, cepilla Y ahora, el hombre más famoso de la tienda Te va a enseñar a cepillar Ay, 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 me gusta a mí Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Morena suelta, dame una vuelta Fuerte más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta, me prueba esto Pa' que te cure, traigo el remedio Pa' la cintura, pa' que rebajes Como pintura te queda el traje Tengo la llave a dejarte abierta Tomando puertas, consigo mi cuarto Moviendo gente, pegando palos como rap Llegó el patrón, matiguerón Rapeando arriba la cordillón D.O.S.E., no perico, rifiado No for my people, from El Ziba, I rock it Get a little closer, like it's a poser Aprieta Pulanito Apprieta Respir me Meter Espírate Cubanito 分 د Mbro Espírate Espírate